¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Blas y recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo. ¡Wow! Tres años atrás de un camión y por fin le tengo la gran noticia que lo acabo de comprar. ¡Sí, señores! Me acabo de comprar un Kenworth 2018 con 285,000 millas. ¡Chacho! No ha sido fácil. Ustedes ven, yo les estoy documentando hace un año lo que yo estoy haciendo con mi vida, pero hoy el sacrificio es fuerte. Pero atrás de los sacrificios hay recompensas. Y esta es una de ellas. Gracias a Dios compré un camión que me gusta. Estaba buscando un 389 o un 379, pero lamentablemente el caso ahora mismo todo está exageradamente caro. Entonces, no iba a pagar por un camión, simplemente por el nombre. ¡Sí, por el nombre! Los Piresville están pidiendo 100,000 dólares con 700,000 millas. 70,000 dólares con 1,400,000, etcétera, etcétera, etcétera. Y se recuerdan la semana pasada que el Volvo se dañó. Entonces, yo dije, ya bueno, creo que es tiempo de cambiar de camión. Me metí a la página de Kenworth o Pensilvania y vi un camión que me gustó. Como pueden ver, aquí se lo voy a enseñar. El camión me gustó. Me enamoré de él y yo, wow, ese es. Fui al banco y me aprobaron con un 2.5 de interés. Mejor todavía. Normalmente son 6, 10, 12, 20 para préstamos comerciales, pero gracias a Dios me aprobaron por eso. ¿Por qué lo hice de esa manera? ¿Por qué lo cogí? ¿Por qué no me compré un camión más pequeño aerodinámico? Porque me gusta lo clásico. Manajaba un Volvo, que el Volvo lo amo, lo quiero. El camión me dio todo. Por este camión, le voy a enseñar. Tiene una transmisión de 10. Sí, señores, de 10. Quería una de 3 o 18, pero no hay camiones. Habían, pero con muchas millas. 600.000, 2.018, 500.000 y ya sin garantías. ¿Qué pasa? Este camión tiene dos años de garantías. Aparte de eso, le cambiaron el long block. El bloque del camión y todas las partes internas. ¿Por qué se lo cambiaron? Tenía un recall de unas cuantas piezas y cuando lo llevaron, se dieron cuenta que otras cosas estaban cambiando. Y además de eso, de que le estaban cambiando todas las piezas adentro, el bloque que estaba disponible, que el que tiene este camión ya no lo están haciendo, es diferente. Entonces, las piezas internas que tenía este camión no le cabían. Y le pusieron todo. Prácticamente, esto es un camión, se puede decir entre paréntesis, entre 0 millas y 285.000 millas. El camión tiene todos los jugueticos, 289.000 de wheelbase de largo, que es bien largo, déjame decirte. Y tiene una fuerza increíble. ¡Wow! Cuando yo lo manejé a esas 200 millas, cuando fui a buscarlo, cuando venía de regreso, 230.000. Se siente como una niña, se maneja bien, bien bonito. Como ustedes saben, tiene su cosita doméstica, como un peladito por aquí, un peladito por allá. Pero eso se va arreglando con el tiempo. Sí, muchachos, que si ustedes piensan en algo, denle para allá, que yo estoy 100% seguro que se le va a cumplir. Así mismo. Y ahora mismo se puede decir que yo estoy un poquito más tranquilo, aunque anteriormente estaba tranquilo, déjeme decirle. Pero ahora mismo estoy más tranquilo todavía, de tener esta adquisición. Me tomó mucho tiempo. Hubieron muchas noches que no se pudo dormir bien, por cuestión de trabajo. Hubieron muchas noches que no se comió bien, porque los restaurantes estaban cerrados. Hubieron muchas alegrías también, ¿por qué no? Cada vez que se completa una carga y cada vez que llego a la casa, eso es una alegría. Del Volvo no me quejo. El Volvo es un excelente camión, ya se arregló. El problemita era una bomba de pompia así, que estaba rota. Se le cambió eso, y una línea de diésel principal que se le rajó. Pero gracias a Dios, ya el Volvo se arregló. ¿Y qué va a pasar con el no? Lo voy a dejar ahí un tiempo, y voy a manejar esta belleza. No tengo palabras para decirle lo que me está pasando. No tengo palabras. Gracias por esos 6.300 suscriptores, que para mí eso vale un millón, de verdad, o más que eso. Me entretengo mucho leyendo su comentario, me entretengo mucho pensando de qué le voy a hablar en el próximo video. Esto de este canal de YouTube, como que me ha puesto a pensar cosas más allá. Y no tanto eso, que si algo me viene a la mente, y no lo sé, yo investigo de arriba a abajo para darles información. Me van a preguntar qué porcentaje de millas me va a dar, millas por calón. No sé todavía, vamos a tratarlo con una carga el viernes, si Dios quiere. ¿Cómo sube la montaña? Todavía no sé, pero le voy diciendo el pasito que va pasando. Y le voy a enseñar ahora mismo algo rapidito, mira. Así se ve allá atrás. Todavía no tiene la cama. La tengo que buscar en el dealer. Y mira el frente cómo se ve. Mira qué hermosura. Te vas a decir, wow. Blas, tú estás loco. ¿Cómo tú vas a ir para el Bronx? ¿Cómo tú vas a ir para Brooklyn? Como todos los otros camiones van. ¿Por qué ellos entran? ¿Por qué ellos no? Siempre positivo. Otra cosa es que ahora voy a tener que aprender a manejar de nuevo. Así mismo, este camión es súper grande. Pero... Todo se aprende. Nada es difícil en esta vida. Nada es difícil. Recuerden que todo se puede lograr. Siempre y cuando tengan consistencia. Y claro, pensar en el día arriba de Dios. Hay que darle muchas gracias a Dios. Por bendecirme de esta manera. A mi familia. Que siempre he estado ahí conmigo. A mis amistades. Joel. Raúl. Oscar. Juan Ebenjanil. Perdón. Juan Batista. Kelmi. Adrián. Fernando. El ciclón. El ciclón. El ciclón. Muy chico. ¿出istos. Y su novio. El ciclón. El ciclón. Voy a dar... El ciclón. El ciclón. Sin envidiar nada Te van a llegar cosas mejores Eso tenlo por seguro Ponte contento Por los logros de otros Ponte contento por tus logros En vez de Decirle loco A otra persona Mejor pregúntate ¿Por qué esa persona está actuando así? ¿Por qué eres loco? Y tú verás, yo te garantizo Que va a encontrar una conclusión Y va a cambiar tu forma de pensar Muchachos Vamos a manejar Vamos a darle duro Vamos a seguir grabando Muchos, muchos videos ahora Diferentes de la cosita que le voy a hacer Al camión, no hay mucho que hacerle Pero se le hace En lo que uno pueda Y así es Gracias a papá Dios, ya tengo este camión La próxima es Vamos por el trailer Que es la combinación Siempre hay que empezar A un paso Hacia adelante Así de sencillo Mi nombre es Blas Y recuerden De siempre estar positivo Y nunca negativo O Rebaje 10 libras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!